¿Por qué lo hizo Mason? ¿Por qué? ¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Nocturno, estamos aquí en el nuevo Gameplay para el canal y estamos aquí con Call of Duty Black Ops. Como bien habéis escuchado al comienzo, pues sí, estamos con nuestro compañero Mason y voy a estar graduando lo que viene a ser el tema del audio, ¿vale? Más que nada porque aún la aplicación no me deja, por alguna extraña razón, la que utilizo para grabar como separar los audios, se buguea, ¿vale? Entonces estoy... Vaya, estoy aquí, ya estoy liando yo el taco, que no puede ser. Voy a dejarlo así, a ver si a Zin se excursa medianamente bien, si veo que se dispara... Pues lo modifico ahora, perdonad, pero esto es un problemilla que tengo yo con la aplicación. A ver si algún día consigo arreglarlo. Y bueno, chavales, vamos a comenzar esta nueva serie. La verdad, tenía bastantes ganas. Este es uno de los Call of Duty que más he jugado yo desde que era un enano. Y vamos, yo he estado en una de las mejores campañas para mi gusto. Quiero también grabar lo que viene a hacer el Modern Warfare 2 y el Modern Warfare 3. Las campañas, ¿vale? Porque yo siempre soy jugador de campañas. Me encantan las campañas. Y la verdad, a día de hoy una buena campaña me importa más que el multijugador, ¿vale? Así que nada, chavales, es más que nada que lo sepáis. Yo voy a grabar el Black Ops, pero mi intención, el siguiente Call of Duty al menos, es grabar el Modern Warfare 2, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver qué nos depara esta nueva campaña. Vamos a darle en nueva, ¿vale? Aquí yo siempre lo pongo en dificultad normal, ¿por qué? Porque yo puedo ponérmelo tranquilamente en cultivo en veterano, ¿sí? Pero la verdad, yo prefiero disfrutar de la campaña. ¿Yo cómo la disfruto? Pues lo que viene a hacer es la dificultad media, ¿vale? Así disfruto más la campaña, estoy más atento de temas de ambiente y demás, ¿no? Si me la pongo aquí, vamos a tener que estar matando a los bestias, estando pendiente de eso. Yo la verdad, prefiero ir más tranquilo y viendo más lo que viene a hacer la historia, ¿no? Centrar mi historia. ¡Despierte ya! ¿Dónde estoy? Irres no. Va a responder nuestras preguntas, ¿me entiende? ¿Quién coño es usted? Eso da igual, lo importante es quién es usted. ¿Cómo se llama? ¿Qué le haces? ¿Dónde nació usted? Bésame el culo. Usted se llama Alex Mason y nació en Fairbanks, Alaska. En 1961 formó parte de un equipo de asesinos de la CIA llamado Operación 40, ¿es correcto? ¿Es correcto? Sí. ¿Dónde está la emisora? No sé de qué me habla. Los números, Bésho. ¿Qué significan? ¿Desde dónde emiten? No sé nada de ningún número. ¿Qué hay de Dragobit? ¿Se acuerda de él? Denos lo que queremos y garantizaremos su seguridad. ¡Aaah! Empecemos por el principio. Cuba, 1961. Bahía de Cochinos. Sabemos que estuvo aquí. No. No me jodas, Mason. Sé cuándo me miente. 61. Bahía de Cochinos. ¿Qué pasó? Nos mataron a todos. Es inútil que mienta, Mason. Sabemos que fue con Woods y Bowman. Bosch, Bowman. Dragobits. ¿Se acuerda de Dragobits? Castro. Fuimos a matar a Castro. La policía llegará pronto. Démonos prisa. Toma copyright. Me cago en la... Bueno, perdonadme. Voy a hacer un pequeño cambio en el que viene a ser sonido. ¿Por qué? Porque se escucha muy bajo. Voy a ponerlo así. A ver... Perdonad. Es que el tema de la cinemática que he acusado es excesivamente bajo. Más bajo que el mismo juego. Entonces, esta parte la intentaré subir lo máximo posible en volumen. ¿Vale? Esperarse, 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 esperarse. Porque... Quiero... Esperarse. Ajuste del juego. Me gustaría, si os digo la verdad... Poner lo que viene de subtítulo. Pero por lo que veo, no me deja. ¿Vale? Ajuste del juego como que está bloqueado porque estoy en juego. Así que lo que voy a hacer es una cosita. Aunque se me escucha a lo mejor algo más bajo a mí. Pero como baje como... ¿Quién dice? Desprueba. Voy a dejarlo así. A ver... ¿Cómo sale? No, no. Este es Mason. ¿Qué tal? ¿Qué luz? Tiene lo que necesitamos. Estará aquí. La plantación. Mi vieja plantación. Nuestro ataque en el aeródromo debería distraerlo lo suficiente para que pueda entrar. Y la evacuación. Habrá un transporte esperando. Tienen que llegar. Excelente. Tenemos compañía. Saquen los papeles. Ahora. Sál de aquí, puta capitalista. Oye, ¿de dónde tú eres? ¿Que de dónde eres? ¡Te estoy hablando! Muy bien. Todo listo. No pasa nada. Mis hombres encargarán de los cuerpos. Salen de sus vehículos armados con escopetas. Bowman, Carlos, fuego de cobertura. Nos abrimos paso por las calles. Mason, conmigo. Bueno, escúchame un momentito. Ahora. Es que mira. Esto es lo malo de los juegos estos. Ahora se escucha excesivamente alto. Lo que he visto es que no consigo llegar al punto medio con la cosa. Oof. Oof. Corran, corran, corran. Te lo juro, es que me pone de los nervios esto, perdonadme. Yo lo escucho bien, pero seguro que ustedes no. A ver, seguramente a mí no me escuchéis. Ah, que conduzco yo. Nos vemos en el aeros. Suerte, amigos. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Necesitamos ayuda! ¡No cuento, Mason! ¡Se las va! ¡Mason! Había ruido para la violencia. La emisión de Bahía de Conchinos había comenzado. Se dirigía hacia el complejo de Castro. Lo perdemos. Vuelvo a hacerlo. No nos queda otra. ¡Coño! Ahí está el complejo. Carlos y sus hombres deberían atacar en el azovo. ¿Qué? ¿Me pone de los nervios el objeto? ¿Qué? ¿No puedo, no puedo, no puedo? ¿Qué es la señal? ¡Ahora! ¡Ya vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí están! ¡Más tuve aterrizaje está bajo ataque! ¡Tenemos hombres en camino! ¡Acorden en la posición! ¡Hasta que llegue el refuerzo! ¡Repito! Mason, el minero 2. ¡Acorden en la posición! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Ahí están! Ok, vámonos. Estoy calibrando el ratón, un momentillo. Ok, ya parece que no va tan bestia como antes. Va un poquito este todavía. Pero estoy calibrando desde el mismo ratón, ¿vale? Perdona, estoy callado, pero es que yo siempre me centro mucho en la campaña. Lo miro, vamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ho, 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 ho. Dios. ¿Qué te pasa? Ok. Aunque ponga la sensibilidad muy baja, como que va a cuenca, va al temprano. Que dispara a alguien que le escucha. Tío, 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 tío. Que la lío, que la lío. Que la lío. No, 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 que me está empujando el tipo. ¡Prepárese! Dele, dele, dele. No, pero déjame que diga dura. Llevan mi nombre. Muy bien. ¿Está listo para cambiar la historia? ¡Aquí está! ¡Afirmativo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego ha caído! ¡Carlos tiene malas noticias! ¡Apenas puede resistir! ¡Tiene encima la mitad del partido cubano! ¡Y esos B-26 no le dan a nada! ¡Voy al pasillo principal! ¡Vale! ¡Cuál es el camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aú, mano derecha! ¡Recitido! Es muy lenta recargando, es lo malo que pasa. Mira, esta tiene menos de munición pero más rápida. Bueno, 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 bueno. Me están dejando... Vamos, es cocido, no lo siguiente. Madre mía, la que me está cayendo. ¿Pensabas que no abandonaría algún? ¡Nos hombres cubrirán la huida! ¡Vamos, deprisa amigos! ¡Que quito sea, Carlos! ¡Por aquí, a los campos de caña! ¡Ahí está el aeródromo! Esperemos que la evacuación esté asegurada. ¡Es un momento! ¡Es un momento! ¡Será mejor que bajemos! ¡Venga! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Corre! 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 ¿Dónde están metidos? ¡No podemos esperar más! ¡Ah, coño! No lo había visto. ¡Venga, venga, a morir! ¡No hay raro, a morir! ¡No resistiremos mucho más, Micho! ¡Mermich, Tentuña los metros de U! No tenemos un problema. Estos botó a peligros están rociando la pista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Estamos reunidos! ¡No hay espacio para despejar! ¡No hay miedo! ¡Mason! ¡Está loco! ¡Lo van a destrozar! ¡Mason! ¿Qué está haciendo? ¡Mason! ¡Mason! ¡Aquita sea, Mason! No hay otra opción. Ya sabía que me exponía. No pasa nada. ¡Lárguense de aquí! ¡No! ¿Está muerto? Me hemos matado. No. Era un toble. Creí que no conocíamos su plan. Siempre lo sabemos. Haga con él lo que quiera. Es mi regalo en honor. A nuestra nueva relación. Solo... Asegúrese de que sufra. Sufrirá más que en sus peores. Asegúrese. Tengo planes para usted, americano. Lo ha logrado. Dragovich lo ha logrado, Sidona. Fue una trampa. Sabían que íbamos. Ese cerdo... Dragovich. ¿El ruso? Sí. Estaba detrás de todo. ¿A dónde lo llevó Dragovich? A Rusia. Un campo de trabajo. Un agujero llamado Vorkuta. ¿Qué le hicieron en Vorkuta, Mason? Que no me hicieron. ¿Por qué no lo mató Castro? ¿Por qué no llevó Dragovich? Castro y Dragovich colaboraban. Fue un regalo. Ya. ¿A dónde lo llevó Dragovich? A Vorkuta. Tuve que luchar... para sobrevivir. ¿Qué ocurrió en Vorkuta, Mason? Estuve solo... casi un año. Fíjense, Mason. ¿Qué le hicieron? Había perdido la esperanza de escapar. PERO RESNOR женé. Pero Reznor tenía un plan... Cuando tiraron, los gran perrejares... ¡Subww! ¡Gucay! forjute por HGH ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No somos tan distintos! ¡Fíense de Mason como se fiarían de mí! ¡Traicionados! ¡Olvidados! ¡Abandonados! ¡En Porcuta! ¡Todos somos hermanos! ¡Dios! ¡Por aquí no hay nada coleccionable ni nada! ¡Me extraña! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Jugiu! ¡Jugiu! ¡Que madre Harbuquería! Juanca izquierdo, yo vi al revés, ¿eh? 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 ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, que tengo que subir. Yo pensaba que me iban a dar armas. Vale, 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 ya entiendo. Eso más o menos, sí. Eso me ha quedado cortito. ¡Boom! Espera, espera, espera. ¡Uf, escopetas! Ok, estas armas me gustan más, o las hakas nada más. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uf, perdona, perdona! ¡Has llegado en el cántero! ¿Y eso no ha estado? ¡No! ¿Qué es lo que esperábamos? ¡Paso 5! ¡Encerrar a la bestia amada! ¡Depresa, manzón! ¡Se ha expuso! ¡Lol! Sin comentarios, ¿eh? Vamos a olvidar lo que ha pasado aquí. ¡Has llegado en el cántero! ¿Y eso ha pasado? ¡No! ¡Es lo que esperábamos! ¡Paso 5! ¡Encerrar a la bestia amada! ¡Depresa, manzón! A ver, yo quiero reventar esto para que no me explote en la cara. Ya está saliendo fuego, ¿eh? Pero... ¿Cuánto es el rango de explosión de este coche? Bueno, este camión realmente. Lo voy a reventar directamente, a veces mato a los enemigos. Porque vamos... ¡Qué bestia la explosión, se ha pegado esto! ¡Depresa, manzón! 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 ¿Cómo va a ser Chocapi? Bueno, 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 como me están poniendo. ¡Bueno, bueno! ¡Ah, que tengo el helicóptero atrás! ¡Qué guay! Pues imaginaros, ahora mismo lo tengo en medio y lo hubiera puesto en máximo. Es que no tengo cojones de disfrutar la campaña. ¡Y el saldo en cambio! ¡Y el saldo en cambio! ¡No! ¡No haces lo que esperábamos! ¡Paso 5! ¡Ensalzar a la Bestia Amana! ¡Depresa, manzón! ¡Depresa, manzón! ¡Depresa, manzón! ¡Depresa! Ok. Con alguna extraña razón como que me disparan de atrás, ¿no? Vale, hasta aquí bien. Eso es lo que queremos. Yo pillo la munición, todos de chill aquí. Ahora tengo granadas. Sócate los pies. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver que me están poniendo bien, ¿eh? Sí. Muy difícil. No, no... No, no, no... No, 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 no... Muy difícil. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué tachitas, hombre? No, no funciona esto, ¿no? Bueno, vamos a esperar un momentito, por favor. Dame un solo segundo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, oh, oh. Oh, he do it. Tengo que cambiar unas cuantas cositas ahora en cuanto terminemos el gameplay, ¿vale? Voy a intentar poner subtítulos y demás. Yo quiero conducir la moto, tío. ¿Qué cojones haces con el juego? No, no, no. Me lo tengo despejado. Ah, vale, por atrás. Bueno, espérate un momento porque, vamos, es que me están reventando a mí cosa mala, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Vale, se me está liando aquí. Porque los que van con blindaje, es un coñazo matarlos. Lo malo es que empiezas a deserrer y me cago en la madre que me trajo. Es un mamoneteo cuando empiezas de cero. Venga, 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 muere, 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 muere. ¿Ese cañón automático? Bueno, espérate, voy a dejarle por la escopeta. Oh, shit. ¡Reventalo tú! ¡Boom! ¡Por el honor! ¡Por la venganza! ¡Por Rusia! ¡Sin piedad! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, morir! ¡Aca todo! ¡Vamos! 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 ¡Estoy cambiando de munición, eh! ¡GAS LACRIMÓGENO! ¡BENZO! Bueno gente, escuchadme Voy a dejar esto por aquí ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque más que nada Porque sí, porque vamos a continuar No quiero que os alargue mucho el vídeo Y bueno chavales Recordad, si os ha gustado el vídeo, dale like Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente vídeo